Cuando llegué a vivir al barrio Villa del Lago, que es mi residencia, no sabía qué cosa era un humedal. Detrás del polideportivo Villa del Lago hay un humedal a lo que no sabía qué era, pero lo que empiezo a escuchar de historias de todas las personas que viven cerca del humedal, decían que era un lugar muy bonito y que por culpa de ciertas personas y por culpa de la naturaleza, ese charco azul que se alcanzaba a ver desde la estrella de Siloé y de Cristo Rey, se perdió. Me habría gustado haber conocido ese lago, pero realmente no se pudo. Pero ahora que está la recuperación nuevamente, cuando ya conocí lo que realmente había ahí, lo que en una época anterior, 1950-1970 había ahí, para mí fue muy enfático saber de que ese charco, que hoy la gente lo conoce como un caño, fue un lugar azul muy bonito donde un día se pudo nadar. La laguna tiene una capacidad hidráulica de 90.000 metros cúbicos, tiene 9.5 hectáreas, se puede decir que es inmensamente grande, lo que evita que los barrios de arriba se inunden. Trabajo en el área de ecosistemas y en ecosistemas la idea principal es el mantenimiento de las lagunas de Cali, pero exclusivamente una que es la laguna de Charco Azul. Soy Jason Araujo, trabajo en el Dharma, soy de la comunidad del barrio adyacente a la laguna de Charco Azul.